Hola mis amores, bienvenidos a un día de vlog En el día de hoy vamos a estar de shopping por Marbella Estamos en el puerto Banus Así que vamos a ver qué tal Esta tienda a Pushi le encanta, a la europeana Miren qué bello está ese vestido Ese vestido es tan yo Tan pero tan yo Siento que tiene mi nombre No sé mami, ¿no quieres comprármelo? No, ya le quitaron el nombre ¿Ya le quitaron el nombre? ¿No te dejan entrar con el helado? No te dejan entrar con el helado No me voy a comer con el helado Para comprar algo que... Pero qué sé Bello, pero qué bendito eres Mirenme a mí por aquí Estoy usando un jueguito hoy de Chanel Tengo puesta estas sandalias Valentino Esta Lucerita Louis Vuitton con esta Lucerita Louis Vuitton Este lacito que es Louis Y esta acá es Dior Y esto es de cuando fui a Dior, ¿se acuerdan? Que me estuve comprando esto Y mira la cadena Estamos en Fendi Dándola toda Yo estoy por aquí Nos dirigimos a Dior Qué bonito Miren la serpiente que tiene Qué bonito Miren qué interesante está esto Todo esto es la Marina de Puerto Banus Entonces alrededor de todo esto Es que se hace el shopping Aquí está Versace, Moschino, Fendi, Dior, Louis Vuitton Todo Dolce & Gabbana Todo está por aquí Así que sales de un día de barco Y después vienes aquí Y dejas el salario Qué bonito está este restaurante Está bello Miren este carro que nos hemos encontrado Ay, qué gracioso está este carro Tiene hasta un calcit Pero esto es un calcit de tiempo antes yo creo Es súper chiquitico Miren a Sofía Sofía no es tan grande Sofía abre los brazos, ven Así Miren, es súper chiquitico Ay, qué lindo está Yo lo quiero Creo que nos cabe hasta en la maleta Fíjate Y ahora hemos llegado A almorzar A las 5 de la tarde Estamos en el Sea Grill De hecho, me estoy dando cuenta Que también hay un spa Uno de mis spas favoritos El Sixth Sense Spa Lo tienen también en mi lugar Donde yo vivo Allá en Punta Cana Ay, qué bonito está este lugar Ay, Juan Carlos Pero, güey, ¿qué te crees? Camila Para que me sigan en mis redes sociales A ti nadie te tiene que seguir A ti nadie te tiene que seguir Ay, qué lugar tan bonito Dios mío Mira Son de verdad Ay, amo este lugar Qué bonito Está hermoso, hermoso Y el mar está ahí mismo Hay una brisa sabrosonga ¿Dónde estará nuestra familia? Dios mío Hemos atacado esta comida Ay, madre mía Madre mía Guau Miren esto Después del almuerzo Decidimos Dar una caminadita Y miren Esta es la habitación Donde yo me estoy quedando Miren Ese es el Esta es la parte de abajo De nuestra habitación Todo esto, mis amores Es la habitación Y miren el mar ahí Nunca fuimos al gimnasio No, no, no Qué horror Mis amores Y ya llegué Y quiero mostrarles El daño que hice En mis compras Estuvimos en Fendi En Rifitón En Hermes Y en Dior Vamos a ver Vamos a empezar con Hermes Yo amo Amo estas pulseras De hecho Tengo ya varias de ellas Ay, esto como no son las manos difíciles Espérense que mágicamente Yo las voy a sacar Espérense Bueno Y aproveché también Y saqué la camisa Que me compré En Hermes Mi amor Miren Miren esto Miren esto Mi amor Mis amores Déjenme decirle Que el rojo está súper Que en tendencia Aquí en Marbella En lo que fue Dior Había mucho rojo Y no me compré nada rojo Miren Venía en esta cajita Y estas dos pulseras Que yo las amo De hecho Tengo de muchos colores Compré este rosadito claro Y este como grisecito Ay no Esto está demasiado bello Este es el primero que tengo Con este cierre En forma de candado Miren que bonito Y por acá Miren lo que tenemos Ustedes seguramente Ay no sé Cuando salga este video Hoy es nuestro último día Acá en En lo que es Marbella Pero quiero mostrarles Mis amores Esta cartera Porque ya yo la tengo Pero dice Miami Y este dice Puerto Banu Es decir que Es especial de esta De esta ciudad Ay que bella Esta amo cuando Me compro cositas Así que tienen que ver Solamente con la ciudad Que sé que no la voy a encontrar En ningún lugar Si no mal recuerdo En Miami Tiene como Una margarita Entonces esto me combina Súper súper Que bien Con los pitillos Esto es que yo Me compré Que son reusables Ay en donde están Sus pitillos Yo los traje Ay que bien pegan Eso está demasiado genial Por si no He mostrado todavía Ese video Pero yo les hice Un haul Especial Para que lo vieran Miren Son estos pitillos Reusables De Louis Vuitton Y me va Perfecto Lo compré Primeramente Por la cartera Que tenía de Miami Pero bueno Ahora me va Con la de Puerto Fendi Mis amores Hace muy poco Yo estuve por Fendi Y yo me compré Bastantes cositas de Fendi Y como que todo lo que veía Ya yo lo tenía O algo muy parecido Me estuve comprando Estos leggings Porque si traje Un outfit Que casualmente Es de Fendi Que llevaba estos leggings Y yo no los tenía No sé si pueden ver ahí Miren como es Tiene como relieve Y es gordito Este me lo compré En el size 40 En el size 40 Me compré este Entonces me compré Del muy print De Fendi O sea Te das cuenta Que este Fendi A la milla Desde que lo veis Me estuve comprando Una camisa Pero la camisa No llega a ser Totalmente larga Porque ya Yo la tengo Súper larga De hecho La camisa larga Que yo tengo Que creo que les hice Hasta un TikTok No es ni mía Es de Pushi Pero yo la utilizo Esta es como cortica Y me la estuve comprando Con su pantalón Porque esto Lo mismo me puede servir Ven Es así como una crop top pijama Ay yo la encontré Tan pero tan bonita Y entonces Esa me la estuve comprando Con el pantaloncito Y el pantalón Es como un estilo Pata grande Así Ay súper bonito Dejen que lo vean Y una tela Esta tela Ay Dios mío Es de otro nivel Súper suavecita Para viajar Me encanta Ven Es de un elástico Por acá Pata ancha Mirenlo aquí mejor Y este Me lo compré Creo que fue En size 38 Ok Y seguimos con Dior En Dior Me estuve comprando Esto que ellos Le dicen culotes Ustedes lo han visto Anteriormente En mi En mi Instagram O quizás Están en un mismo vlog O quizás Están en un mismo haul Que les he hecho Estos son como Los tiempos gigantes Estos pantisitos Que usaban las abuelitas O en los 60 Que se usaban En los bañadores Este yo me lo compré En Medium Miren Ahí está El Medium Fue el que me compré Y dije mentira Dije que no me había comprado Nada rojo Y se me había comprado Esto rojo Porque lo que fue Este rojo Y este verde Que ustedes ven acá Mis amores Esto es una Lady Dior Súper chiquitica Miren la La manito mía Y me la estuve comprando También porque Este color estaba Súper que en tendencia En esa tienda Estos dos colores Predominaban mucho Mucho en la tienda Y a mí me encantó Esta cartera Está demasiado divina Ustedes han visto Este tipo de cartera Anteriormente Acá en mi canal También Y me lo compré Con este tishercito Que dice Este es como Ya Dior Paris Yo amo a París Este me lo compré En Medium Pero también Porque no quería Que me quedara tan ajustado Me estuve comprando Estos tenis Porque mi amiga Ali Tiene unos En color piel Me había dicho Que eran súper cómodos Y bueno Yo todavía no No me los había comprado No se los encontraba raros Y cuando encontré Estos me dijeron Que glow in the dark Es decir Que alumbran En la noche Y todo Ay no que bonitos están No pesan Aunque se vean así Como que Un paquete Tumbo Pero no No pesan Estos dos vestidos También En Dior Eso sí Cuando me ponga Esta combinación Matadora Voy a hacer Un apio Verde 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 Este Dior Me lo compré En size 38 Miren como es El vestido De abajo Es el mismo modelo Pero largo Y en azul Este es como Más cortico Más coqueto Lo veo más para de día Sobre todo Por el color Y este es idéntico El mismo print En azul Oscuro Miren En súper 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 Largo Este ya más elegante Y este me lo compré También creo que fue En size 38 Mis amores Aquí están mis compras Todo el daño Que hice Y bueno Ahorita No sé si ven por allá Pero están preparándonos La cena Vamos a ir a A ver que están preparando Creo que es un sushi Miren que bonito Está Marbella Mis amores Si yo les cuento Que son como Las nueve y pico De la noche Diez de la noche Ustedes no me lo van a creer Está el sol afuera Completamente Por ahí está Robert El marido de mi amiga Ali durmiendo Y por ahí está el Pushi Durmiendo Creo que llevan más de dos horas Durmiendo los dos ahí No se les quite el sueño Todavía están en jet lag Pobrecito Eso pasa mucho Cuando uno viaja Mis amores No se acostumbra Como que al cambio de hora Ay es horrible 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 Vamos a ver la mesa Miren a Pushi Ay que bonito Miren que bonita la mesa El otro día comimos por fuera Y hoy vamos a comer aquí adentro Y miren el menú Esto suena muy muy bueno Miren lo que nos han traído Edamame Ay que rico Que rico Primer plato Un tartar Acompañado Con una champán Es este El que estamos probando ahora Ahí está Sashimi de carabinero Con su cabeza asada Es decir Este está crudo La parte del cuerpo cruda Y la cabeza Ella Tercer plato Vamos por el sashimi Salmón, atún Toro Y pes limón Y pes limón Uy Dios Sobvio Buenos días Después de esa cena De muchos sushis Hoy ha llegado el día De irnos Pero quiero mostrarles La villa Donde me estaba quedando Mis amores Esta es Villa del Mar Y está en el Marbella Club Este es La casa principal Estoy un poquito agitada Porque hay muchas escaleras En la casa Eso sí No baja bastante de peso Así es la entrada Hola Charanga Miren esta belleza De entrada Tiene agua Allá abajo En esta escalera Ay Charanga Eres una estatua más Ahí hay una habitación Que está regada Ese espejo ahí Es otra habitación Que está regada Miren Miren por aquí Este nivel de detalle Miren 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 aquí Miren acá Hay un medio baño Es que hay como que mucha Mucha influencia Marroquí también Este medio baño Es como un cuarto Te lo juro Qué grande es Entonces Por aquí uno sigue Ese ahí Va a la habitación principal Y a la habitación Donde no me estoy quedando Que es atrás de la principal La principal Están mis padres Aquí está la primera sala Aquí está La segunda sala Con altura Por aquí viene el comedor Miren el comedor Qué rico Y la cantidad de cosas ricas Que nos han hecho aquí Como para morirse de amor Y por acá está Lo que ellos le llaman El patio andaluz Andaluz De andalucía Miren qué belleza esto Para morir muertos aquí Eso también es de la casa Son como dos habitaciones Y las tienen preparadas Para hacer masajes Pero me imagino Que si no viene con más gente Que las preparan también Para Pues con camas Y eso Sigo el tour Que les había prometido Un poquitico rápido Porque es el último día Y bueno Ustedes saben Me cogió las abanas Me atraparon las abanas Miren ese nivel De detalle Ahí del espejo Yo he llamado Este lugar A otro nivel De nuevo tú O sea O sea Güey Entonces miren Para entrar a la habitación principal Esta Esta super mega puerta Una vez más Miren Esta lámpara Es de otro nivel Entonces miren Uno llega a la habitación principal Aquí Se encuentra Esto que está por acá Por acá está la habitación principal Uno va bajando Por acá ahora Miren Esta Aquí está el baño Principal Entonces miren Se encuentran Con esta Estructura Y lo primero Que vas a ver Es el jacuzzi Cuando bajas las escaleras Mira Es aquí El jacuzzi Está el gimnasio Ay Dios mío Hay tantos espejos Tantos Pero tantos espejos Y los espejos De aquí abajo Son como Rosaditos Ay son hermosos 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 Miren El gimnasio está por allá Y por acá Está el cine Déjenme mostrarles rápido A ver si les puedo mostrar Mi habitación Si no está En unas condiciones Demasiado macabras Si está en situaciones Demasiados macabras No se las voy a mostrar Miren la puerta Para la otra entrada Del cuarto principal Que también está bien macabro Porque mami no lo organizó Hola mami lover Tu habitación Escucha mami Y yo estoy aquí Justo atrás de mami lover Hola mami ¿Qué estás haciendo? Esperando mamá Esta es mi habitación Bien macabra Y bien Pero bien Desarreglada Porque ya nos vamos Aquí está mi pushy Mi esposo Con el que me casé Y creo que nosotros Tuvimos la mejor vista El patio de la casa Dejen que lo vean Miren el patio El patio es Una belleza Y hoy Marbella Amaneció Demasiado linda Miren el patio Y bueno ya Aquí se acaba el tour Que me voy a desayunar Miren el patio Miren el patio